El otro tema del cual les quería hablar, que yo lo vengo hablando hace un par de años largos, el tema, para los que no están acá en el país, les comento, hay un cantante que se llama Chano, que tiene problemas de adicciones, se hizo un personaje controvertido porque tuvo algunos accidentes de auto, chocó varias veces, y la gente en general es como que no toma conciencia a veces, y esos accidentes y la vida en sí del tipo lo toman como si fuera algo gracioso, que va, otra vez chocó, no chocó, y la realidad que este muchacho, como otros ídolos de la música, del deporte, que han tenido problemas de adicciones, que necesitan ayuda y la sociedad, digamos, es una moledora de carne, o sea, en vez de ayudarlos, se divierte con sus tragedias y toma muy por arriba, como un pormenor, un problema grave como es una adicción. Hace unos años, este muchacho, después de tener varios accidentes de auto, aceptó que lo internen, en una clínica, en la clínica que aceptó que lo internen, es un centro de rehabilitación que está en Argentina, en la provincia de Entre Ríos, y a ver si lo encuentro para ir mostrándoselo, el centro de rehabilitación pertenece a una organización coercitiva, Los Adventistas del Séptimo Día, para, esperen un cachito que lo voy a buscar, es un centro muy lindo, es como una clínica y tienen rehabilitación, esta organización hace unos años también tuvo una causa judicial muy importante acá en Argentina, fueron imputados por contrabando agravado, como las organizaciones coercitivas, los cultos que están inscriptos como cultos, tienen infinidad de beneficios, beneficios fiscales, beneficios para exportar, para importar, para enviar divisas al exterior sin pagar impuestos, no pagan impuestos, pueden comprar radios, pueden comprar cementerios, poner colegios, bueno, un montón de cosas. Entre estos beneficios también pueden tener clínicas propias, pueden tener un montón de cosas. A esta organización se le había secuestrado un container donde habían comprado por 7 millones de dólares en mercadería, todo contenido tecnológico, habían comprado computadoras, pero todo para vender, o sea, no era algo para el culto, sino que estaban haciendo un contrabando y habían declarado que no sé, que era algo para equipar, no sé, una sede, o sea, vos no podés usarlo con un fin comercial, bueno. Y además de eso, en esa causa, le descubrieron que tenían, estaban trayendo residuos patológicos al país. Bueno, ahí estamos viendo. Esto fue en el 2017, los procesaron porque lo descubrieron, le hicieron allanamiento y le descubrieron que tenían esto, tenían residuos patológicos, millonada de dinero en tecnología. A ver, vamos a... Bueno, veo que, bueno, le habían allanado la universidad, varios templos, detuvieron a varios líderes de esta organización. La cantidad de mercadería que llevó al país en dos contenedores de los Estados Unidos con una supuesta donación, una supuesta donación, supuestamente. Le mandó a los controleros de donación de campana 28 días para calcular el valor de la carga. El valor era 14 millones 800, casi 15 millones, pero esto es del año 2017, o sea, que es aún mayor. Eran 7 millones de dólares, más o menos. O sea, que hoy en día, a precio de peso argentino, es una cantidad terrible de dinero, porque, bueno, está muy devaluado nuestra moneda. Bueno, según la resolución judicial, los acusados habrían cometido el delito de contrabando. Bueno, básicamente, básicamente, utilizaron la figura de culto para contrabandear elementos que no eran para el culto. Entre ellos había residuos patológicos. Bueno, esta organización tiene en Entre Ríos un lugar que van a hacer rehabilitación de drogas, de tabaco, de alcohol, de adicciones de todo tipo. Y, bueno, este es el lugar. Es un lugar carísimo, carísimo, en el cual, además, está dedicado a captar gente de alto poder adquisitivo. Entre ellos, bueno, Chano fue a parar a este centro, donde, supuestamente, le iban a curar de las adicciones. Creo que en un momento, no sé, no quiero meter la pata, pero no sé si hasta Maradona, en un momento, estuvo vinculado a este centro. Pero miren lo que es, ¿eh? Miren lo que es el lugar. O sea, es un lugar carísimo. Esto pertenece a los adventistas. A esta organización que fue imputada por contrabando y sigue funcionando como si nada. O sea, metieron, no sé, a prisión a un par, pero siguen. Dicen que es una organización sin fines de lucro, un entorno saludable. Bueno, ustedes ya saben qué fachadas utilizan estas organizaciones para captar a personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, problemas de adicciones. También hacen como unas mezclas de New Age para el tema del estrés. Bueno, es una mezcla. Es una organización coercitiva que lucra con un montón de cosas. Acá dicen, nutrición del alma, hablan de espiritualidad. Hacen una mezcla, porque en realidad los adventistas no tenían mucho New Age, pero acá en esta clínica lo toman porque, bueno. Bueno, la cuestión es que Chano, a ver, para la gente que no está acá en el país, no sé si lo conocen. Bueno, acá está la noticia de cuando Chano fue internado en el centro de rehabilitación adventista. Esto fue en el año 2019. Como saben, nunca se curó del muchacho este. O sea, siempre siguió en la misma. Utilizan a estas organizaciones coercitivas para lavar su imagen. Porque también, claro, si vos te vas a rehabilitar a un centro espiritual, a un centro que pertenece a un supuesto culto, es como que dan una fachada de que sí, realmente se va a curar, lo van a tratar. Y la realidad es que no te curan de nada en estos lugares. O sea, es una fachada donde le sirve que vaya gente conocida como este muchacho, porque, bueno, salen en todas las noticias y le da una especie de prestigio que lo que permite es que sigan captando muchas más víctimas. O sea, si Chano tiene 100 millones de seguidores, va a haber 100 millones de seguidores que van a decir ¡Uy, mirá, Chano fue a esta clínica y es buenísima! Y van a ir ahí. O mismo de la propaganda derivada de la promoción, que este muchacho está ahí, es más que nada una propaganda, que más que nada una curatela, una curación. Bueno, dicho y hecho. Hace unos meses estaba en la casa el muchacho y, bueno, lo fue a buscar la madre para internarlo porque estaba encerrado drogándose hace días y días. Pidió apoyo de la policía y una ambulancia para internarlo y este muchacho quiso acuchillar a un policía y a la madre y el policía le tiró un tiro, dos tiros y estuvo internado al borde de la muerte y ahora nuevamente lo han internado en una clínica y ahora les voy a decir por qué. ¿A qué va toda esta charla? A todo esto, cuando el policía, porque lo que hacen es cuando van a tratar a un adicto que está fuera de sus cabales, la ambulancia que piden, piden apoyo de la policía porque esta gente se suele estar en un grado de violencia extremo que puede atentar contra su propia vida o contra la vida de los demás. Y de hecho fue esto, quiso acuchillar a la madre, un policía intervino y, bueno, lo quiso acuchillar y el policía le pegó un tiro. A todo esto, el chico, el policía, terminó mal, terminó desafectado, ahora lo están imputando, lo están investigando a ver si él tuvo responsabilidad. Lo que dijo Chano cuando fue a declarar, que fue otra cosa que volvimos, me volvió a llamar la atención, nosotros ya venimos trabajando hace tiempo en el tema de los centros de rehabilitación porque no tienen demasiados controles, no tienen demasiados controles y hay muchas organizaciones coercitivas que tienen sus propios centros de rehabilitación de adicciones. ¿Y por qué? Porque es el lugar ideal para captar a personas en situación de vulnerabilidad. En el año 2012-2013 logramos desbaratar a una organización que tenía un centro en Delviso donde a los chicos le hacían hacer rituales con ayahuasca, que es una droga alucinógena prohibida. No les daban de comer, los tenían encerrados en una jaula, los hacían hacer rituales New Age para curarse y bueno, nosotros junto con las familias y demás fueron al lugar, rompieron la puerta, lograron liberar a los chicos, mostraron en los canales de televisión la jaula, estaban dentro de una jaula, no tenían comida, lo único que había era ayahuasca. Recibían poca alimentación y donde también se acusa a un funcionamiento similar al de una secta y hasta acusan también de lavado de cerebro. Nicolás Cáceres. Claudio, lo que nosotros les contábamos hace poco, en la anterior salida, era acerca de una jaula. Ahí estamos viendo esas imágenes, Nico. Bueno, esa jaula, a donde da eso es al altillo. El altillo como, esa cantidad de gente que ustedes ven ahí en la jaula tratando de salir, eran los que dormían en el altillo. Y en el altillo no podían salir porque la puerta estaba trabada, entonces no podían salir por ese lugar de la casa y querían salir sin entender lo que sucedía, porque no lograban entender qué era lo que estaba pasando alrededor y de allí la desesperación y de allí que gritaban que a algunos les faltaba el aire, y principalmente a las mujeres, querían tratar de abrir la puerta de la jaula. ¿Ustedes ven lo que es la desesperación? Estamos hablando de mujeres, de hombres y de gentes adultos, también mayores, que estaban ahí y que no podían salir. La desesperación del de afuera era de decirles que venían por ellos para que ellos pudieran escaparse de ese lugar, pero también intentaban con lo que podían abrir la puerta. Y se dio esa situación donde fue uno de los peores momentos. Vamos a escuchar el ambiente, lo que decían la gente en este momento. Dale. ¡Vamos! ¡No te vayas a lastimar! ¡Vamos! 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 En medio de escenas de llanto, también lo que vimos como personas mayores y también jóvenes, hombres y mujeres, o sea que era variado el nivel de edades de los pacientes que había en este centro de rehabilitación. Sí, 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 sí. Ahí se veía perfectamente lo que eran mujeres y hombres y lo que decíamos, mayores que también estaban saliendo, intentando salir y tratando de calmar esa situación. Después de eso, eran los últimos que quedaban para salir de la casa y es por eso que estos familiares y también algunos de los internados que participaron, se tranquilizaron cuando vieron que habían salido todo y no quedaba nadie allí adentro. En cuanto a las edades, sí, hay de todas las edades, hay hombres y hay mujeres. Algunos hablan de menores también, nosotros no los vimos, pero hablan de que habían algunos menores que también estaban internados aquí y fue esa la situación. Pero fue, me parece que la parte que estábamos viendo nosotros de la jaula fue el momento más difícil para todos, para ellos también, para los familiares y para los internados porque no entendían qué pasaba. En cuanto a los familiares, lo que denuncian también, Claudio, es que ellos por mes y se puede escuchar en muchas de las notas, ellos por mes pagaban algunos 7.000, 8.000 y hasta 10.000 pesos por mes depositados para que estuvieran ahí. ¿Era a través de las obras sociales que tienen estas personas o era un pago de su bolsillo? No, lo que dicen es que es pago en efectivo. Es más, nosotros tenemos una imagen de uno de los depósitos que hizo una persona. Había una pareja que estuvo aquí y que en ese momento hasta le rompieron el auto, que habían llegado a ver si podían hablar con un psicólogo porque hacía mucho tiempo no veían a su hijo. Esa persona nos mostró el depósito de 8.000 pesos que hacen por mes y dicen que el mismo día que se cumplía el mes, si uno no depositaba, lo llamaban muchas veces para que lo hicieran. Sí, sin lugar a dudas es un monto más que importante pagar entre 8.000 y 9.000 pesos por mes. Una internación, hay que tener como un ingreso bastante importante para poder hacer frente a eso, aunque se trate de una internación para recuperar un hijo, un hermano o un familiar o lo que fuere. Llama la atención. A todo esto lo que vemos es que Chano, en las declaraciones que hace, habla de que ahora lo están educando emocionalmente. O sea, nuevamente volvemos a lo mismo. Centro de rehabilitación es donde utilizan pseudo prácticas New Age con supuestos fines curativos cuando no lo tienen. ¿Y qué pasa con esto? Que siempre estos casos, cuando realmente no son tratados con una terapia acorde y con rigor científico, estos chicos terminan peor. Porque tarde o temprano no lo van a dejar salir a este muchacho y las adicciones son un problema serio. Si vos no estás medicado, no tenés un acompañante terapéutico, no estás controlado, supervisado, son difíciles sobrellevar las adicciones. Entonces se ve que otra vez, desgraciadamente, este muchacho está siendo tratado con pseudo prácticas New Age que la realidad que no funcionan. así que a mí me alertó y otra vez dije uy, otra vez lo mismo. O sea, es como que vos decís ¿qué onda? O sea, ponen en juego la salud de los adictos una y otra vez. Así que bueno, esperemos que Chano realmente reciba un tratamiento acorde a lo que necesita porque es muy grave el tema de las adicciones. Y meditar, hacer ejercicio de respiración y todas estas porquerías New Age son ofrecidas como soluciones mágicas a problemas complejos. Como lo digo siempre, soluciones mágicas a problemas complejos. Estos problemas se solucionan con un montón de con un montón de pasos entre ellos un tratamiento psicológico, psiquiátrico donde hay medicación de por medio y a veces se busca esto de lo New Age lo milenario porque no está la medicación porque supuestamente la medicación es mala y porque la medicación a esta gente no les gusta la medicación porque te adormece la medicación. tenemos casos como el de Charlie García como el de Maradona que uno lo veía cuando daban declaraciones que estaban como anestesiados, dormidos y para esta gente que se dedica no sé al rock a ciertas cuestiones que realmente vos tenés que estar activo y que no te van a comprar un álbum si estás adormecido como si fueras un abuelito no les gusta. Entonces buscan alternativas que en la realidad que no funcionan entonces bueno a mí me resultó bastante alarmante lo poco que declaró y bueno digo ojalá ojalá la familia vea esto que estamos de esto que estamos alertando y que tome nota porque realmente que diga que lo están educando emocionalmente para no no drogarse la verdad que no te tienen que educar de nada las adicciones a una sustancia ya tienen otros es un problema complejo que hace relación a otras cosas y a una dependencia a una sustancia química entonces te tienen que tratar con un psiquiatra con medicación controlarte y tratarte con un psicólogo serio ahora si hablamos de educación emocional inteligencia emocional y toda esta paparruchada no lo vemos por buen camino Chano así que bueno también me gustaría ver que ustedes opinen dejen sus comentarios escríbanme por el chat hay gente que lo conoce conoce el caso y realmente está interesada en el caso porque lo quieren al chico se ve que es una buena persona y la realidad que estaría bueno que que lo cuiden así como a muchos otros jóvenes ¿no? no sé si ahí hay tengo gente hoy tengo gente de Chile de México no sé si lo van a conocer pero esto se replica en un montón de países y en todos los países proceden de la misma manera centros de rehabilitación que en realidad son comunidades New Age donde los adoctrinan y le dan soluciones mágicas para el momento y después esos chicos cuando apenas salen vuelven a a la droga porque la realidad que no se curan por ejemplo en la cienciología también tiene un centro de adicciones Narconon que los mismos adictos son los que rehabilitan a otros han sucedido suicidios y cosas aberrantes dentro de esos lugares pero bueno es como que la salud mental es algo como tierra liberada zona liberada en lo cual nadie hace nada nadie dice nada hay muy poca infraestructura para tratar las adicciones para generar prevención hace cuánto acá en Argentina no sé hace años que no veo una campaña de prevención sobre adicciones al contrario se tiende a legalizar pero no a la prevención que yo lo veo bien por un lado legalizar cierta sustancia porque vos decís también estás previniendo otros delitos vinculados al narcotráfico pero tenés que acompañar con prevención con cientización y nosotros yo acá en Argentina no lo vemos eso no veo nada no veo una propaganda no veo una campaña no vemos nada y después tienen el Patreon no sé si yo ya se los pasé pero súmense por ahí que va a estar bueno el Patreon ya estamos subiendo material digamos único para Patreon porque la idea es que los que nos ayudan a generar contenido también reciban algo único que para eso colabora así que pueden sumarse a Patreon hay no sé suscripciones de un dólar hay otro de tres o sea que hoy en día no es mucho dinero y para nosotros tenerlos ahí también significa no solo un dólar es algo como algo como se dice es una presentación es saber que ustedes están y que de alguna manera es como decir che hay un apoyo porque la realidad que necesitamos de alguna manera sostenernos en el tiempo y espacio para seguir generando este contenido que la realidad que no existe en internet lo que hacemos nosotros no está no hay contenido este contenido no está en otro canal y creo que sería una lástima no poder seguirlo adelante y seguir mejorándolo porque la realidad que todos los días vamos mejorando y con el apoyo de ustedes también nos permite llegar a más gente estamos haciendo muchas participaciones con otros youtubers de México de Argentina de Colombia de España la semana que viene hacemos uno con Tamayo después hacemos uno con nuevamente lo voy a tener a Laura la psicóloga que hicimos el tema de películas el 2 de octubre la tengo de vuelta entonces la idea es que también ustedes se hayan subiendo en el Patreon para ir generando mayor contenido y apoyo así que bueno les agradezco a todos los que ya se han sumado somos 6 o 7 ya en Patreon de a poquito va queriendo así que todos los que quieran sumarse y apoyar por ahí va a estar bueno y van a poder acceder a contenido exclusivo así que bueno les mando un abrazo muchas gracias a todos los que estuvieron hoy que hay muchos de acá que estuvieron hoy por la tarde y ahora la noche así que son unos genios les agradezco realmente mucho el apoyo que estén ahí y también vamos a empezar a hacer para la gente de Patreon vamos a empezar a hacer videos a pedidos por ejemplo no sé ahí me piden tal gurú hacer algo sobre tal gurú y vamos a hacer una vez por semana una vez cada 15 días voy a hacer un video exclusivo para Patreon con algún gurú alguna organización o con algún invitado que me pidan y lo vamos a hacer solo para Patreon porque la realidad que si la gente apoya hay que darle lo que pida así que bueno les mando un abrazo a todos Ibe Vicky y gracias por haber estado Osma Caro Cristian les agradezco mucho Leandro así que bueno nos vemos mañana dejen sus comentarios y demás cuando vean esto en los chats y demás que yo después los leo les mando un abrazo grande Dejen su like suscríbanse y compartan el video i live inside my own world of make but